La veterinaria Laura Cabrera explica cómo detectar el cáncer de mama en caninos. Buenas tardes, el tema que vamos a abarcar hoy en el programa es el tumor de mamas. Es una patología muy frecuente en los animales domésticos. Es el tumor más frecuente en las hembras caninas y el tercer tumor más frecuente en las hembras felinas. Lo ideal es esterilizar a los animales antes de deprimar celos. Si no ocurre esto, otra posibilidad que tenemos es esterilizarlo entre el primer y segundo celo. Ya que después del tercer celo, las chances de que aparezca el tumor de mamas es lo mismo en una perra que esté esterilizada o en una perra que no haya sido castrada. Si nosotros tenemos una hembra adulta ya que no ha sido esterilizada, lo importante es tomar contacto con ella periódicamente y así observar si no hay aparición de alguna masa normal en el animal. Palpándolo o acariciándolo como hacemos habitualmente con nuestra mascota, podemos observar si hay alguna forma o alguna ulceración o algún daño en esta zona que nos puede indicar la aparición de un tumor. Una vez que detectamos esta masa normal en nuestro animal, lo ideal es llevarla al veterinario para que éste pueda determinar cuál es el origen de esta masa, ya que no toda masa puede ser un tumor mamario. Lo ideal es, una vez que apareció, realizar una placa de tórax para ver si no hay metástasis del tumor. Por lo general los tumores de mama realizan muy frecuente metástasis a nivel pulmonar, por eso es necesario hacer métodos complementarios para ver si no ha avanzado el tumor. El tumor de mama es benigno en el 50% de los casos y en las gatas el 90% de los casos es maligno. La gente no deja esperar que si aparece un nógulito porque hay gente que dice, bueno a ver si crece lo lleva al veterinario. Entonces en ese momento nosotros nos dejamos esperar, dejamos estar a ver si crece y por ahí en un momento o otro empieza a crecer y ese momento que nosotros perdemos es el momento que hizo metástasis del tumor y ya digamos que tiene menos chance de sobrevida. La administración de anticonceptivos a lo largo de la vida del animal es una de las causantes para que se desarrolle este tumor. Tengamos en cuenta que la forma de prevenir el tumor es con la esterilización temprana. Lo ideal es hacerlo antes del primer celo. Si no podemos en ese momento, lo importante es no llegar hasta el tercer celo. Porque de ahí en más las chances de que tenga tumor o no, no dependen ya de la castración.